Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en las próximas semifinales de la UEFA Champions League, luego de realizarse el sorteo para definir los juegos previos a la gran final. De esta forma no se repetirá la final del año pasado, en la que el cuadro del francés Zinedine Zidane venció por penales al cuadro del argentino Diego Cholo Simeone. El sorteo realizado en Neon determinó que Merengues y Colchoneros se enfrenten por un lado, mientras que por el otro lo harán Mónaco y Juventus. Real Madrid abrirá la serie en el Santiago Bernabéu y Atlético tendrá la posibilidad de conseguir la clasificación a la final en el Vicente Calderón. El 2 de mayo se enfrentará el Real Madrid contra Atlético en el primer encuentro, mientras el 10 de mayo será el de vuelta en la capital española. Estumiendo los Santos